Más o menos tarde, pues, tarde respecto a mis compañeros, porque mis compañeros todos tienen como, empezaron como a los 17, 18 y yo ya tenía como 22, 23. Claro. Bueno, pero también tú venías, si no se pone a pensar, nutrido como por otros lenguajes, que ya no te dejan atrás, sino que te pones en el mismo nivel, pero con otros se calientes. Sí, sí, ya, pues la experiencia, y eso se ve mucho también cuando empecé a componer ya ahí las tareas para hablar. Pues como mi bagaje musical y otras, como unas preguntas más, eran un poco más fuertes. La simple técnica es algo que afecta a los seres, como mirar un poco más allá de lo que es la música, como la composición que puede hacer algo de una persona. Es como un estado de trance, entonces llaman esas preguntas. ¿Eres una persona mismo? Como algo más sencillo, ¿cómo te ves? Bueno, no sé, es una pregunta difícil, porque hablar de siempre de uno mismo es un poco... Yo nunca lo hago, casi nunca lo hago. Eso me lleva a hacer cosas que yo a veces, lo que te decía de la arquitectura de lectura, me pongo a leer, no sé, cada trabajo. Pues no sé, no, aquí leyendo, pero necesito hacer... Es como ese deseo de muchas cosas que me... Curioso. Sí, sí, sí. Eres impulsivo. ¿Has dicho que tú dijiste...? Soy un poco parro con las palabras, pero sí. La grandeza y el trabajo, el objetivo, entonces... La de la edición aquí, incluso dicen... La talla de los muebles hizo lo que hizo algo relativo. Es muy loco, pero las estructuras y... Era un maestro, o sea, conocía tónicas, para poder llegar a ese nivel lo que él hizo. O sea, yo no sé, mucho, mucho. ¿Quién hizo algo que lo que actúa? Sí, yo intento, pues... Es como un compositor que no estudie, no sé, música del siglo XVIII, XIX, XX, XVI, alguien que no lo haga está mal, porque uno tiene que tratar de conocer todo ese conocimiento y... Incorporar. Sí, sí. Sí, o sea, Gaudí es un ejemplo realmente muy bueno, porque cuando se tuviera sus estructuras, ves que era... Conocía muy bien el gótico, que lo había vivido en estas calles, pero también conocía muy bien la naturaleza, los árboles, las plantas, las estructuras. ¿Tú, por ejemplo, te inspiras en los sonidos de la naturaleza? Sí, sí, también, yo creo que de todo, o sea, en estos días que pasaba por la playa de Barcelona, suena diferente, por ejemplo, a las playas colombianas. Y huele, y color, y todo. Entonces yo decía, entonces, pensé como en Debussy, en la obra esta, el Emeer. ¿Cómo suena? Yo decía, bueno, esto sí tiene mucho sentido, como él escribió esa obra, por aquí va todo esto. Entonces, todo eso influye en compositor. Sabes que ahora pensaba un día, bueno, eso se contó una historia muy larga, pero la hay corta, es que si tú ves las columnas de la Sagrada Familia, que parecen como árboles, ahora ya después de años, con equipos muy avanzados que no existían en la época de Gaudí, se han dado cuenta que él utilizaba la técnica de la doble hélice, igual que la de N, que en el momento en que Gaudí estaba construyendo, no se había descubierto el dao de la edad y él ya tenía la estructura. Fíjate cómo su observación de la naturaleza. Sí, sí, yo creo que los grandes maestros siempre ven algo que no vemos los simples mortales. Entonces, cuando yo empiezo a analizar a Bach, por ejemplo, me doy cuenta muchas cosas. Luego, hoy en día, ¿dónde está la zona de Aurea? El número pi. Entonces, en tal compás, yo estoy seguro que lo hacía con su grandeza y genialidad, digamos que algo natural, pero parece hecho como si fuera con una fórmula matemática. Más sin embargo, es Bach y tú escuchas Bach, es música como de otro nivel y ahí están presentes las matemáticas en una obra como de Bach. ¿Y tú a qué de cuál de todos esos famosos o grandes creadores en cualquier arte te quieres parecer o las admiras más? ¿Aparecer? ¿O a cuáles admiras? Sí, sí, no sé, composición. Bueno, los grandes maestros, pero si me ponen a escoger solo uno diría que Bach. Bueno, yo con Bach, no sé, lo llevo para todo lado y cada vez descubro algo nuevo, siempre hay algo que decir. La música es tan rica en tantos niveles que si uno se empieza a sumergir y sumergir y sumergir, siempre va a encontrar algo nuevo. Entonces, para mí, para mi Bach, en la música, en la música. ¿Y tu instrumento principal de ahora mismo en la universidad es la guitarra? Sí, es la guitarra. Y bueno, ¿cómo fue lo de premio que yo te corté en bruto? Ah, sí. Ah, pues bueno, incluso semanas antes de que saliera la resolución del premio, mamá me decía, eso fue en vacaciones, yo recuerdo. Mijo, ¿puedes estudiar otra carrera por las tardes o por las noches? Por favor, piénselo, no sé. Yo estaba tan acostumbrado que yo dije, bueno, no, 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 mamá, bueno, no, 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 yo voy a seguir con esto a ver qué pasa. Y bueno, algo haré, algo haré, algo haré. Y ya entonces me llegó un día la carta, no me llegó por mail, sino me llegó carta, carta. Sí, sí, carta, carta. Entonces, en mi edificio no hay portero, entonces uno tiene que salir, hay dos puertas, entonces cuando yo salí, me corre el certificado para Fabián Roa, yo, bueno, salí normal. Cuando abro la primera puerta, yo veo que la carta tiene el sello del Ministerio de Cultura, yo de una vez empecé a temblar, yo... Claro, qué emoción. Ay, Dios, cuando me dan la carta, entonces se alcanzaba a ver un poco y decía como, de la Ministra de Cultura, me decía que ha sido el ganador de él. Yo, uy, fue... Qué emoción. Sí, sí, yo estaba muy contento y de una vez llamé, pues, a mis papás, entonces... ¿Y desde cuál fue ese premio exactamente? Ese fue el... El premio fue del Ministerio de Cultura, la convocatoria es para conjuntores menores de 25 años, y el formato ahora Quinteto de Cobres. ¿Esto fue en el año? 2008, 2008. 2008. Y yo tenía una obra que había hecho en la universidad, la arreglé otro poco y la mandé. ¿Y qué te ganaste? ¿Cuál fue el premio? El premio eran... Creo que eran 15 millones de pesos y la grabación de la obra. ¡Qué maravilla! Pero en realidad el premio era más que mucho más... Sí, sí, yo estaba muy, pues, yo... Y como meses anteriores yo estaba como divagando porque... Yo veía que los compositores que salían y los compositores colombianos, no todos, ¿no? Pero, pues, que les tocaba difícil y yo decía, bueno, mis padres ahorita me ayudan, pero yo en el futuro, ¿qué voy a hacer? Y yo, bueno, me tocaba dar clases o guitarra, esto, entonces andaba como en un dilema, pues, que todo un músico en algún momento tiene que entrar, sale y luego vuelve a entrar. Yo creo que eso es... ¿Qué voy a hacer? No sé, ¿esto es lo mío? No, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, bueno, aquí me decidí por mandar la obra. Igual yo no esperaba nada porque yo decía, no, ya pasó, la carta me llegó como en agosto y yo había mandado eso como en mayo. O sea, me han pasado como dos meses, algo así, o no pasó nada. Entonces me llegó la carta y yo, pues, solamente ya le conté a mis padres y todo, y yo soy muy orgulloso ya de todo. Y ahí sí, pues, el hijo es músico. Ya le cambiaron un poco. Y que sucedió a su hijo música, música, él es músico, ahora le ha ganado muchos premios, le ha dado muy bien. Y ahora, pues, imagínate, debe estar... Sí, ahora mi papá me contó a mi hermana que estaba yendo que... Y mi hijo es como en Barcelona, él es en Barcelona, no fue así. Está muy orgulloso. Sí, 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 muy orgulloso, sí. Pues está muy bien uno sentir también que tiene la... Claro que sí, yo, yo muy contento, sí. Entonces, ese primer premio fue más que todo significativo, o sea, totalmente. El hecho, si no hubieran, si no me hubieran dado un peso igual, lo hubiera, me hubiera alegrado tanto. Claro, es que era más como reafirmar. Sí, 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 la primera, digamos que fue la primera, el primer gran logro musical en mi vida. Yo, bueno, eso pasó.